Me fui por muchas razones, porque quiero estar un poco en contacto con las raíces de mi madre, que era española, y recuperar un poco de todo eso que no cuidé a tiempo. A finales del año pasado tuve dos asuntos, una enfermedad de alguien muy, muy cercano y la muerte de alguien muy cercano. Entonces estuve como muy retirado porque familiarmente estábamos pasando unos momentos oscurísimos, oscurísimos. Víctor decidió radicarse en el exterior. Recientemente recibió una propuesta para actuar en Colombia. Sus exigencias no fueron aprobadas. Era muy fácil, era saber que yo tenía un sitio aparte donde poder hacer mi, llegar y que mi vestuario estuviese ahí. Entonces yo pedía que si me podían dejar mi micrófono, yo sé cómo ponerme la primera instalación de un micrófono. Ese tipo de cosas. Tener un espacio para mí y tener eso, de verdad no era más. Y consideraron que era un poco, que yo estaba exigiendo demasiado y que no sé qué.